Saludos que tal están familia mi nombre es Jesús Campos y en esta ocasión vamos a ampliar un poco más la noticia en torno a lo que está pasando con Kuno el popular tiktoker que recientemente ha dado muchísimo que decir sobre todo en relación a los premios Grammys 2021 y es que veamos el día de ayer se estaba comentando de que habían sacado a Kuno de esta premiación de igual forma por aquí les va a estar apareciendo un video en donde explico toda esa situación y recientemente Rock Contreras y Kuno respondieron ante todo esto así que bueno vamos a conocer un poquito más los detalles pero antes de continuar quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es noticia, polémica y tendencia así que te recomiendo suscribirte al canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés full full informado y es que veamos el día de ayer comenzaron a criticar muy fuertemente a Kuno otra vez a lo que Rock Contreras comentó a través de su cuenta en Twitter veo que le tienen demasiada envidia saben que conducir un programa tan grande como Grammys es un gran logro no sean envidiosos Kuno recientemente también comentó que bonito es ver a gente defenderme a veces me sentía solo pero veo a personas como Brianda, Fontes, Dome, Elian, el hermoso de Rock y hasta la nena de Audrey entre otros a quienes les agradezco de corazón comentando y apoyándome que me ponen feliz y más seguro de mí luego publicó mientras la gente que si me conoce opine de esa manera sobre mí me quedo tranquilo, orgulloso y seguro de mí mismo y luego comenzó a postear algunas otras cosas básicamente como constantemente lo suele hacer esto viene siendo una respuesta a los haters tras todo lo que estaba ocurriendo con los Grammys de igual forma pues hay muchísimas personas que básicamente están señalando a Kuno como que esto se lo ha ganado por básicamente la actitud que ha tenido para con sus fans y de la forma que ha manejado ser una figura pública porque básicamente ha demostrado entre comillas que la fama se le ha subido a la cabeza de igual forma pues son distintos comentarios que están surgiendo me gustaría muchísimo saber cuál es tu opinión déjalo por aquí abajito así que bueno familia espero de verdad les haya gustado muchísimo este vídeo recuerda darle un buen like y déjame aquí abajito en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto que está pasando te invito a seguirme en todas mis redes sociales como arroba jesús campos con z para que siempre estemos en contacto así que bueno familia ya sin más nos estaremos viendo en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!